muy bien en este problema me piden hallar el valor de x profesor acá yo debo entender lo siguiente si yo genero una circunferencia profesor acá tendría y halló las tangenciales de ese valor de esa circunferencia tangenciales para este lado y tangenciales para este lado entonces acá es tangencial tangencial hay una propiedad profesor que este ángulo x x con este arco y x más y es igual a 180 grados muy bien voy a hallar este arco con ese análisis y le voy a llamar y entonces por lo tanto y más 44 debe sumar 180 grados y si yo resto 180 menos 44 este es igual y a 136 grados ya tengo y vamos al otro profesor igualito por lo tanto también este arco con otro colorcito hay que hacerlo este arco profesor acá voy a llamarle z y estaría diciendo que 58 más z es igual a 180 grados z profesor es igual entonces 180 grados menos 58 listo sale 122 grados ahí está entonces hay otra propiedad profesor que me dice que si yo veo las acá las cuerdas y forma un ángulo x y es el interior este arco es el doble de dicho ángulo a profe entonces este es 2x por lo tanto si yo veo la circunferencia y más z más 2x es igual a 360 grados y más z y más z para hacerlo un poco más práctico sumaríamos 122 más 122 más 136 el cual estos dos ya da 258 más 2x es igual a 30 360 él pasa a restar y sería menos 360 sería 102 y si ese 102 es 2x lo dividimos entre 2 profesor y estaríamos hablando que x es igual a 51 grados así de modo práctico algo que la vida nos da es la gran oportunidad de soñar cuando tú pierdas tus sueños es que has perdido tu esperanza de vivir sigue adelante conquista el mundo y y y y y y y y